Música ¡Que viva Selena Quinto Ríos! Donde venimos nosotros también salió mucha música Especialmente el rey del acordeón, el rey de la peda, Ramón Ayala Y quiero que ustedes me digan si estoy echando mentiras Juanito Música 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 No eres como yo, solo a tu muralla de este besa, y solo a tu dios. De repente, yo ya volví, yo sé que me querías, y sé que me adorabas, o te acabo de lanzar, te voy a esperar, te voy a esperar. ¡No, no, 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 no. Y creciendo como un cobarde, ya no me puedo ayudar. Música 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 ¡Gracias! 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 A ver... A mí me dijeron antes de venir por acá para que todo... ¡A ver! ¡Que la raza de este lado la va a chingona! ¡Gracias! 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 Bueno, los dos están equivocados, güey. Todos saben que la raza de medio siempre la va a chingona. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Están solos. ¡Tienen batería abajo, charchete! ¿Por qué? ¡No saben! ¡A ver! ¡Brian! ¡Quique! ¡Gánchate conmigo! ¡Ahí va! ¡No! ¡No, que baja! ¡No! 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 ¡No, ¡Aplausos! 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 ¡Eso no es famoso! ¡Eso no es famoso! ¡Eso no es famoso! ¡Eso no era eso! ¡Se parecen carritos! ¡Eso no hace espacitos de lo que acaba de tocar! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ala Charita! ¡Ala Charita! ¡Ala Charita! ¡Ala Charita! ¡Ala Charita! ¡Ala Charita! ¡Carnal! ¿Te pareces de carlado? ¡Hey! ¡Saca las nardas! ¡No las metas! ¡Ala Charita! 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 La chica es un poquito, es un ritmo muy particular Ya le vamos a la música, le digo que no se pica sobre la verdad Pero vamos a la música, porque es una cadera Y después vamos a la música, porque ya no voy a decir Una, dos, tres, tres Agachadita, 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 agachadita Agachadita, 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 agachadita ¡Gracias! 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 Imagínense esto Encuentras a la que piensas que es el amor El amor que ha nacido para ti Y de repente ella te dice ¿Sabes qué? Encontré a alguien mejor que tú No voy a ir por él Ya no puedes hacer nada más que decirme esto Ya me enteré En alguien nuevo acariciando tu piel Y yo también quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el favor y todo el mundo te creen Estás mejor desde que aún me ves Más feliz con otro al lado Dicenme ¿A quién quieres recordar? Se sabe vivir contra mi paz Olvídate de ese perdedor Y no olvides que yo soy mejor Que no lees con tu corazón Que la vida y todo el mundo te creen De ese perdedor Y no olvides que yo soy mejor Ya lo voy a pruderte, no, no la sabiduré La verdad es que me está en todo lo sé ¡Avención! Regresa, estoy seguro de que regresará Estás molestando en una comodidad, aburrime su razón ¡Aquí no te vas a cañar, por eso sale haciendo cantar! Olvídate, sin perdón, y repite que no soy tu amor Que no lees creer con un corazón, que respira Y todo mi amor respira La verdad es que me está en todo lo sé ¡Avención! Olvídate, sin perdón, y repite que no soy tu amor ¡Avención! ¡Avención! Olvídate, sin perdón, y repite que no soy tu amor Eso es que me está en todo lo sé ¡Avención! Olvídate, sin perdón, y repite que no soy tu amor Amén. La que sigue, no necesita nada más que decir con quién la acabamos. ¡Impura Grupo Verde! La que sigue, no necesita nada más que decir con quién la acabamos. Dejen que yo no entienda la historia mía, que seguramente a veces que de repente ya no se va a estar pegando. ¡Voy a la competencia! Tan feliz como nunca. ¡Voy a la competencia! 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 Gracias por ver el video.